¿Qué es la batalla de la semana en la que a videojuegos se refiere? Batalla seguro que es la palabra de la semana en lo que a videojuegos se refiere, porque PlayStation sorprendió de la nada al lanzar un modelo retro y obligó a que Nintendo saliera a decir que ahora se podrá pasar juegos de una consola a otra, algo que por ahora no existía, y eso también llevó a que Xbox lanzara unas consolas customizadas que serán vendidas para apoyar causas solidarias. Y si hablamos de batalla, obviamente tenemos que hablar de Battle Royale, porque Fortnite tiene dos nuevos competidores, Scam y Ring of Elysium, o ROE, que será conocido ahora, salió ayer en Steam gratuito y todo el mundo ya está jugándolo. Así que también te vamos a mostrar qué pasará con Fortnite en la temporada 6, que el próximo jueves estará saliendo y parece que cambia todos los mapas. Buscá todo esto en losandes.com.ar Buscá todo esto en losandes.com.ar Gracias. Gracias.